... Javier, ¿cómo le va? Gonzalo Calvigeni, de Estadio 3, de Cadena 3. Bueno, ¿qué análisis hace del partido? Y si cree que la derrota fue justa, o quizás la única diferencia termina siendo el penal convertido porque Funes pegó un tiro en el palo. Es un partido muy parejo. En líneas generales, ninguno de los dos no pudimos sacar diferencias. En este tipo de partidos, los detalles son claves. Tuvimos la desgracia de cometer un penal. A partir de ahí, Unión abrió el partido. Se hizo difícil después poder entrarle. Tuvimos algunas situaciones, sí, la más clara fue la de Nazareno en mano a mano, que pudo haber cambiado el resultado del partido. Pero bueno, nada, hay que... Se borró un cuento nuevo y pensar en lo que nos viene. Javier, si tuviera que enumerar falencias que viste hoy, a diferencia de otros partidos, ¿podrías puntualizar en alguna en particular? No, en realidad el rival también juega y el rival es un equipo intenso, un equipo que tiene muy claro lo que hace. Lo hace, lo hace muy bien. Un partido muy parejo, donde, te vuelvo a repetir, ninguno de los dos se pudieron sacar ventajas del juego. Fue muy trabado, donde había mucha presión en el medio. Y donde nosotros, si teníamos la posibilidad de tranquilidad, de poder acertar algún pase profundo, podíamos haberlo lastimado, cosa que no pasó. Javier, estamos en vivo para Radio del Plata. Consultarte por el segundo tiempo, que a priori, por lo menos lo que seguíamos nosotros, le costó demasiado a Niuels generar situaciones, dominar la pelota. ¿A qué le atribuís, perdón, o por qué crees que le costó tanto de esa manera? Gracias. No sé si no generamos situaciones. La más clara fue en el segundo tiempo. Quizás después, cuando Unión abre el marcador, quizás empieza a encontrar espacios. El equipo se repliega y se repliega bien. Estamos hablando del rival. Y nos costó, a lo mejor, encontrar los jugadores entre líneas como para poder tener tranquilidad, terminar la pelota por los costados, y no centralizar demasiado, porque ellos donde ahí nos cortaban y nos salían. Pero, vuelvo a repetir, fue un partido muy trabado, muy disputado, donde no creo que ninguno de los dos haya hecho méritos como para ganar el partido. Javier Hernán Cabrera para el LTE 8. ¿Cómo viste la jugada del penal? No, no la vi, pero bueno, el VAR hoy por hoy, si considera que fue penal, fue penal. Javier, acá para Precindeportivo, Alejo Grau, consultarte también la jugada de Juan Garro, que había pedido penal, y Rapalini decido no cobrar nada, ¿no? No, no la vi. Le quería preguntar, Javier, justo en el momento del penal, de la jugada, de la sanción, usted iba a hacer los cambios. ¿Por qué motivo? Los tres cambios, digo. Porque creíamos que de esa manera podíamos ir a buscar el resultado y mejorar el equipo. Javier, nos unimos recién a la charla. ¿Qué sensaciones, con cuál te vas? ¿Por el cierre, lo que entregó en el final? Quizás falta de claridad, pero búsqueda permanente, hasta el tiro en el palo de Nazareno, inclusive. Sí, Newell ha conseguido la posibilidad de ser un equipo competitivo, que no se entrega nunca, que puede jugar un poquito más, un poquito menos, pero siempre tiene una consigna de tratar de ir en busca del resultado. A veces los rivales lo permiten, otras veces no. Nosotros, cuando nos vimos en desventaja, a priori también íbamos a hacer esos tres cambios como para tratar de ir a buscar el resultado. Y, bueno, desgraciadamente, a veces los cambios dan resultado y si el Nazareno hubiese convertido, estaríamos hablando de otra cosa. Javier, sin sufrir demasiado, en el primer tiempo se les complicó, tal vez, a las espaldas de Pablo Pérez y de Julián Fernández, o por delante de... Había un hueco importante por delante de Velázquez. ¿Qué análisis hacés de esto? Y la segunda tiene que ver, marcamos, tal vez, con lo que fue el parate que tuvieron tanto Julián Fernández como Pablo Pérez en estas tres semanas, si tal vez tuvo que pasar por ahí. Gracias. No, no, no creo que se hacía la... O ellos entraron normalmente durante los 15 días que no tuvieron actividad oficial. Quizás no teníamos la posibilidad de hacer un equipo más compacto, donde Luna Diales sí buscaba esas espaldas, lanzamiento de Polenta o de Calderón, iban a Gallego para que sostuviera y a partir de ahí Luna Diales pudiera hacerse del balón y a partir de ahí Unión sí era importante porque despliegan los laterales, despliegan los extremos. Y después, en el segundo tiempo, eso se corrigió, vino el penal y después ya fue otro tipo de partido. La última, al menos para mí, ¿Lema puede estar disponible para el próximo partido? Veremos durante la semana.